hola familia regresamos con el sexto vídeo de esta serie de tutoriales básicos sobre upex lan si el sexto el día de hoy vamos a hablar sobre la tabla de líderes de diferentes eventos algo así y vamos a ver de qué se trata ok esto es de visitas tm uno de los jugadores más grandes del juego lo conocí en las vegas el día de hoy lo han visitado 994 veces imagínense vamos a poner un promedio familia de 294 y que cobre 20 upex por visita en todas sus propiedades es el promedio vamos a poner eso solamente el día de hoy hasta ahorita si el promedio de cada visita es de 20 upex ya se ha llevado 19 mil 880 80 upex es lo que se ha llevado el tiempo por estas 994 visitas normalmente es el que más a visitas se lleva luego está abdula y cités también este no lo conocí pero lo vi allá en las vegas en el evento en lo doy esto si les interesa saber quién quien ha recibido las más visitas en en este día lo pueden averiguar si quieren ver la última semana pongámosle 106 mil 527 y vean esto es mil 527 por 20 130 mil upex si el promedio fue de 20 upex por visita 103 130 mil upex a la semana es lo que casi lo que me ganaría yo en tres semanas familia nada más en mis ingresos mensuales de mis propiedades los que son dueños de propiedades digo los que son dueños de negocios van a tener muchas visitas porque si mal no recuerdo para poder comprar un explorador un nfl de jet tiene uno que visitar esa propiedad hay bien otro mafioso aquí 279 visitas nada mal nada mal aquí ando representando al al barrio si vemos el último mes quiere ver cuánto cuánto se ha ganado el tm en un mes en visitas si el promedio es de 20 upex 759 mil upex familia colecciones completadas el beat y hockey 288 winter 285 no yo aquí no llegó ni a una 250 ahora sí realmente con los swaps ya no se puede tener tantas ya no van a poder tener todas las colecciones muchos jugadores para tener que comprarlas unos miembros del barrio tenían 240 y tantas creo o los referidos a miren este de fire a referidos mil dos mil jugadores interesante no sabía yo de esto familia ya vieron lo que acabo de aprender el hoyo 263 quien conozco por acá diga shorts es decir lo conozco no 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 conozco a nadie más interesante no sabía yo de esta opción a miren aquí los tesoros la persona que ha encontrado más tesoros creo que se llama juju muy buen cazador que empezó en brooklyn también winter o ensen con anarquistas en chicago jesús también está en chicago aquí más conozco por acá vicar buen cazador en chicago cebras bien nada más aquí tenemos a cebras en los primeros 50 muy bien muy bien el happy fly miren el happy fly apenas empezó a buscar tesoros y es uno de los mejores miren a este ahorita le voy a mandar una una captura relevo contarán los estándares también hoy te le voy a mandar una captura para para hacerle burla al relevo la decir no sabía yo esto de ti aquí estoy los supe x quien ha ganado más upex por ejemplo como si check la semana pasada ahora porque hemos ya que tiene esta cantidad porque recuerden que tienen su negocio del expert exchange entonces tenemos que depositarle nuestros upex a él para poder rentar a rentar sparks por eso él es el número uno pero en sí si no tomamos amor si llega en cuenta abdulá la última semana familia la última semana se llevó 8 millones de upex ahora los compró o solamente es de sus rentas quién sabe o sus ingresos mensuales por sus propiedades ahí sí no sé pero miren todo esto lo que se llevan en una semana medio millón de upex un día familia un día no hay que tener envidia a seguirle hacia adelante y echarle ganas familia ok pero si son buenos para cazar tesoros no sé si aquí veamos a cebras oa me suman y me suman y le fue buenísimo hace dos semanas aquí está esto ahora vamos a ver los los intercambios las ventas este ha vendido 175 propiedades en la última semana morsi check 93 porque así depositamos dinero en el exchange tenemos que comprarle una propiedad que más que más él dice no aquí nunca voy a llegar yo no sé bueno para eso entonces para esto sirve este este tablero de líderes para ver quiénes son los primeros lugares en en el juego que entonces de eso se trata esta sección espero que les sirva que les ayude porque familia muchísimas gracias por ver este vídeo por acompañarme espero que se hayan divertido un poquito ahorita voy a tomar la captura del el chapulín para reclamarle para decirle que ya me está alcanzando ya relevo lan también no sabía que buscaba tantos tesoros bueno familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso sin el amor no hay día 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 ¡Gracias!